¡Oye, Vinicio! ¡A la Escobanía! ¡Sí, Cristina! ¡Sí, Selección! ¡José Rodríguez! ¡Ay, abocadena! ¡Dónde José y Lola! ¡Ay, abocadena! ¡Dónde José y Lola! ¡Para que me vengan! ¡En tu mesa y Lola! ¡Para que me vengan! ¡En tu mesa y Lola! ¡En tu mesa y Lola! ¡Para que me vengan! ¡José Rodríguez! ¡Añete! ¡Roselo, Rimbón, Ascoma! ¡Uy! ¡Y te voy a morirme! ¡Yo me libro mal! ¡Y te voy a morirme! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo me libro mal! ¡Cuando Mañana a ella me dejé de crear! ¡Cuando Mañana a ella me dejé de amar! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dejé de amar! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno time! ¡Por palmitos mirar! 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 ¡Por palmitos mirar!